Elon Musk lo logró ¿Por qué es tan importante el lanzamiento del Falcon Heavy? Eso te quiero contar En el 2002 Elon Musk o Elon Musk fundó SpaceX Con el propósito de colonizar Marte Y así se veía la empresa en el 2002 Pero el 6 de febrero de 2018 se veían así Con un Tesla viajando por el espacio Y aterrizando dos de los tres propulsores ¿Pero por qué es tan importante este lanzamiento? ¿Y en qué se diferencia con los otros lanzamientos espaciales? Uno de los retos de SpaceX Era lograr aterrizar los tres propulsores del Falcon Heavy Ya que normalmente estos propulsores espaciales Eran desechados tras su lanzamiento Sin embargo, al aterrizar los propulsores Se pueden reutilizar haciendo un ahorro tremendo Llegando a costar cada misión un aproximado de 90 millones de dólares Bastante menor comparado a los 350 millones que invierte la NASA Cabe aclarar que para esta misión Aterrizaron con éxito dos de los tres propulsores que llevaba Al cohete de 70 metros de alto se le puede colocar una carga de 63,9 toneladas Hacia la órbita de la Tierra Y una carga de 17 toneladas hacia la órbita de Marte Solo lo supera la aeronave Saturno 5 Que operó en los 60 y 70 en las misiones de Apolo Aunque Elon Musk dijo que esto recién es el primer paso Ya que tiene un cohete aún más potente El Big Fucking Rocket O en español sería el cohete jodidamente grande Se tiene previsto que este cohete esté listo en 5 años Con el fin de llevar humanos a Marte Así como hacer viajes de Nueva York a Shanghai en 30 minutos Viajando a unos 27.000 kilómetros por hora Otro de los propósitos del SpaceX es El llevar robots o hábitats robóticos Para probar la vida en Marte O como sería ya una vida E incluso planetas lejanos como Júpiter o Saturno y sus satélites Ya que hablamos ahora de cohetes Y de todo lo que va a pasar, lo que va a enviar y lo que se quiere lograr ¿Qué es lo que está haciendo un auto en el espacio? Simplemente fue un capricho de Elon Musk De querer enviar ese carro, ese auto porque quiso Aunque parece una excentridad Enviar un auto al espacio no lo es del todo Ya que en las pruebas de lanzamiento Normalmente se mandan bloques de acero Con el peso equivalente de lo que se desea enviar Como a Elon Musk le pareció aburrido enviar un bloque de cemento Pues envió su carro Aclararemos también que él es dueño de Tesla Así que de cierta manera le está haciendo una bonita publicidad El auto es Tesla con el maniquí Starman Llamado así por David Bowie De quien se escucha la canción cuando es enviado En primera instancia había sido enviado hacia la órbita de Marte Pero no logrará llegar ya que hay una pequeña Una posible mejor dicho desviación Que lo dirige a un cinturón de asteroides También se dice que el video del carro de Elon Musk Es fake o es montaje Porque la verdad se ve bastante fea la imagen Pareciera que tuviera CGI y todo lo demás Hasta el mismo Musk lo dijo Pero debemos recordar que en el espacio no tenemos la misma atmósfera que acá en la tierra Lo cual también influye a que nosotros veamos los colores Entonces al tener una atmósfera diferente Pues por eso que parece tal vez como un color feo Distorsionado como si fuera montaje El carro también lleva un circuito con la frase Hecho en la tierra por humanos Una miniatura del carro con un Starman Una placa que decía Don't Panic Referencia del libro Guía del Viajero Intergaláctico En la guantera se encontraba una copia del libro junto a una toalla Y en el estéreo estuvo tocando todo el tiempo la canción Space Oddity De David Bowie Hasta que se acabó la batería Esto es todo por este video Déjame tu comentario para saber que te gustaría ver en los próximos videos Yo soy Wells Y realmente es un momento histórico Cambiará la manera de cómo viajaremos entre ciudades Y cómo llegaremos a Marte Lo que parecía ciencia ficción en un principio Se está volviendo una realidad